qué tal amigos cómo están espero que estén teniendo un excelente día para mí es un placer poder saludarlos en esta receta el día de hoy estaremos haciendo un postre es una carlota de rompope de vainilla rellena de frutas nos va a quedar extra cremosita y deliciosa si no conoces el rompope es una bebida de leche a base de yemas de huevo de sabor vainilla en algunos países le conocen como crema de ponche déjame en comentarios con qué nombre tú le conoces a esta bebida y comenzamos aquí tenemos ya las fresas lavadas y desinfectadas también ya están escurridas y para mi decoración pues voy a reservar algunas fresas las que se vean más bonitas la verdad es que estuve buscando fresas que se verán pues rojitas muy bonitas y estas son las mejor citas que yo encontré en este momento y entonces mira reservo algunas fresas que parto por la mitad para mi decoración y las otras fresas que me vayan a quedar pues las voy a cortar en rebanaditas pequeñas o en trocitos dependiendo como las quieras cortar tú en casa y las vamos a ir reservando y a pesar de que se veían muy pálidas las fresas están súper dulces me sorprendió el sabor que tienen estas fresitas a pesar de que no están tan rojas entonces mira las vamos a ir guardando para nuestra decoración ya están listas al igual que una lata de duraznos en almíbar que vamos a ganarle todo el almíbar y reservaremos algunas rebanaditas para la decoración también aquí las voy a estar cortando en trocitos pequeños la fruta que tú le quieras agregar puede ser únicamente fruta en almíbar para que te dure más tiempo en el refrigerador ahora necesitas de tres cuartos de jugo de limón pueden ser limones verdes o amarillos y aquí estaba batallando un poco con el exprimidor de los limones porque están un poco grandes fui mejor por el exprimidor de las naranjas y creo que fue muchísimo más fácil de extraer el jugo entonces a diferencia de otras carlotas que ya hemos preparado aquí en el canal esta va a llevar un cuarto de taza extra de jugo de limón y vamos a pasar por una coladera para evitar de que se vaya una semilla porque si no nos va a amargar todo el postre y no queremos eso entonces recuerda tres cuartos de taza de jugo de limón le vas a estar agregando aquí al vaso de la licuadora una lata de leche evaporada es una taza y media si tú no consigues la leche evaporada o no la tienes en ese momento pero quieres preparar este postre agrégale una taza y media de leche regular y una lata de 14 onzas de leche condensada y también te voy a dar opciones aquí puedes agregar una taza de crema para batir o una barra de queso crema yo en esta ocasión le voy a agregar la taza de crema para batir y va a quedar muy cremoso este postre delicioso de verdad llevamos a licuar si tu licuadora es más grande puedes agregar todos los ingredientes aquí nos va a estar haciendo falta la taza de rompope de vainilla ahorita se la voy a ir agregando poco a poco primero voy a llevar a licuar estos ingredientes para evitar de que se derrame a la hora de estar licuando y mira aquí le voy a ir agregando poco a poco el rompope es rompope de vainilla y es una taza vamos a estarlo incorporando y también le puedes ir agregando aquí opcionalmente el colorante vegetal amarillo comestible este es opcional y con la ayuda de la espátula vamos a incorporar un poco y vamos a volver a aprender la licuadora con mucho cuidado a velocidad bajita para que se incorpore bien y nos quede bien cremoso este postre amigos gracias por seguir acompañándome en esta receta gracias por suscribirse a rachel román recetas recuerden que tenemos redes sociales y me encuentras como rachel román recetas también y aquí ya está listo mira nada más tape la licuadora para poderla apagar y no se vaya a tirar entonces las galletas marías tradicionales vamos a irlas teniendo listas para ir armando nuestra carlota el molde que estoy utilizando tiene capacidad para aproximadamente 10 tazas y aquí colocamos una capa de la crema para evitar que las galletas se estén moviendo a la hora de estar armando el postre luego le ponemos la capa de galletas en esta ocasión no es necesario pasar por leche ya que éstas van a quedar muy suavecitas entonces le pones una capa del licuado o la preparación que tenemos le ponemos una capa de fresas y de durazno también no puede faltar la nuez si ustedes me siguen sabrán que yo a todas las carlotas no importa el sabor yo les pongo nuez y es que me encanta porque quedan riquísimas con esta nuez picada entonces también la puedes cambiar por almendras o por pasitas también si te gustan las pasitas hay mucha gente que no le gustan las pasitas pero si te gustan puedes agregarle también le vamos a seguir poniendo más capas de galletas de vainilla así hasta terminar y este postre es necesario dejarlo unas cinco horas como mínimo en el refrigerador o de preferencia llevar durante toda la noche porque así va a tener para mí siento que un mejor sabor y también una mejor consistencia entonces pues ahí dependiendo el tiempo que tú tengas para elaborar este postre pero claro que también lo podemos tener para el mismo día solamente comienza con anticipación para que esté unas cinco horas en el refrigerador para que cuando tú partas este postre pues salga la rebanada completita y muy suavecito también mira aquí con unos golpecitos para que cuando nuestra carlota está lista no quede así como deforme porque si quedan huequitos pues a la hora de que esté reposando en el refrigerador va a quedar un poquito como no tan bonita pues entonces por eso hay que nivelar un poquito dándole golpecitos y aquí le vamos a dar el toque adicional con las fresas las rebanadas de duraznos vamos a espolvorear un poco de la nuez y almendras para que se vea muy bonito nuestro postre una decoración sencilla pero muy bonita y vamos a dejar ahora sí durante toda la noche en el refrigerador si tú quieres que quede tipo nieve puedes llevar al congelador y de preferencia como te mencionaba hay que dejar toda la noche este postre para que tenga al día siguiente un mejor sabor y una mejor consistencia o déjalo un mínimo de cinco horas lo tendrás el mismo día este postre y esto es para que las rebanadas se partan muy bien las galletas queden suavecitas la crema quede pues muy espesita y mira aquí ya vamos a partir el postre esto es al día siguiente ve cómo está de suavecita y se parte muy muy bien entonces ahora sí vamos a sacar la primera rebanada de esta carlota de rompope de vainilla que a mí me vas a tener que quitar el postre porque si no me lo terminó todo en una sentada es en serio me encanta este postre es que no puedes dejar de comer esta delicia de carlota de vainilla bueno de rompope con estas frutas deliciosas amigos gracias por haber llegado al final de esta receta gracias por suscribirse a rachel román recetas quiero que veas cómo se ve de esponjocito este postre delicioso cuídense mucho amigos no se les olvide que yo los saludo muy pronto en otra riquísima receta también díganme qué receta les gustaría que hagamos próximamente aquí en el canal y yo con muchísimo gusto les traigo pues esas recetas que a ustedes les encantan se cuidan mucho y los saludo muy pronto en otra riquísima receta hasta la próxima adiós gracias por ver el video